Este ultrasonido que lo recibimos recientemente cuenta con todas las medidas de bioseguridad para desinfección, lo cual es muy importante en medio de la pandemia y además cuenta todos los mecanismos tecnológicos de alta gama que nos permite hacer diagnóstico y que nos permite guiar el tratamiento de nuestros usuarios. En el área de emergencias en el Hospital de Pérez Celedón, cuentan con nuevos equipos médicos que vienen a mejorar la calidad de atención, lograr diagnósticos más precisos y agilizar procedimientos. En este momento, emergencias del Hospital Escalante Pradilla cuenta con cuatro ultrasonidos de última tecnología y cuatro videolaringoscopios para intubar a los pacientes que lo necesiten. En el caso del ultrasonido, destacaron que para un cantón con alta incidencia de accidentes de tránsito viene a ser de gran importancia para realizar estudios rápidos y precisos a los pacientes. En la actualidad, este es el cuarto ultrasonido que logramos adquirir para nuestra población. Por ejemplo, este ultrasonido tiene un costo aproximado de 20 millones de colones y es de gran utilidad para el tratamiento de pacientes agudamente enfermos. Como les digo, para guiar el tratamiento y para mejorar el diagnóstico a la cama del paciente, porque son equipos portátiles. Sin embargo, también hemos recibido otros equipos, como los videolaringoscopios, que son de suma importancia para mejorar y facilitar la intubación de pacientes con problemas respiratorios graves. Cada equipo de biolaringoscopía supera los 7 millones de colones y está a disposición para toda la población de la región. Una ventaja, que estos equipos son portátiles para un fácil desplazamiento por todo este servicio. Estamos sumamente complacidos de que un servicio tan grande como el nuestro pueda contar con toda la tecnología de punta para nuestros usuarios y para que nuestros médicos tengan las herramientas necesarias para trabajar y salvar vidas. Por ejemplo... Emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón posee un área de 4.300 metros cuadrados y atiende a 180.000 personas en promedio cada año. La población adscrita a este centro de salud es de 150.000 personas directas más la población indirecta de la región brunca, que supera las 350.000 personas.